Si me guardas rencor, dímelo, más te querré. Y si en tu corazón hay un punto de mi amor, no te lo dejes borrar. Que ese punto puede ser, tal vez, tu felicidad. Y si en tu corazón hay un punto de mi amor, no te lo dejes borrar. Siento tanto tu distancia, que casi no estoy ni conmigo. Aún entiendo que todo no hay más. Soy bien la medida del alma. Es tan duro este pesar. Es tan duro este pesar. Me damos al reloj, mi cuerpo huye de ti. Es que no quiera quedarse, es que hay que trabajar. Es tan duro este pesar. Y si estas fueran mis últimas palabras, serían para ti. Y si en tu corazón hay un punto de mi amor, no te lo dejes borrar. Y siаковadem, si te permite el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!